carna eso, oye, oye, oye todos los madrinos de los huesos que vas que se ven en esta fiesta se ven en esta barinada agarren pa lechita a la barinada a la barinada a la barina miren, miren como brinco si, brinco es mi poa azul no se yo que se sigan Me dejé a ver esa tuna Aunque me espinde la mano Dicen que soy hombre malo Malo, 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 igualo Que soy hombre malo Malo, malo, igualo ¿Por qué me cojo el drastro? ¿Por qué me cojo el drastro? ¿Por qué me cojo el drastro? Del corazón colorado Así toca, ¿por qué estás haciendo? Salto en barrio Salto en barrio Canta abajo Eso Y ya Uno, dos, dos, tres Y atrás Y adelante Y quiero derecho Y quiero derecha Barre y abajo Brincale, brincale Con esa música A ver, amigo A ver, ¿qué dices, amigo? Que viene de Sin Cabo, ¿verdad? Ah, Ibalbo, San Miguel Creo que sí 13 y 14 Dice la fiesta de Ibalbo, ¿no? Estoy invitado a la comunidad de Asunción Buenavista Para la fiesta de 13 y 14 de septiembre De Santa Cruz de Pasión Que me he escuchado Señor agente Así es que no se olvide Porque se me hace que va a echar unas chelas al gato Y se me va a luchar Pero, mientras Ah, bueno Sale Ahorita la asunción Porque esta asunción va a tocar Para que estos amigos Bailen con las madrinas Ya echaron a ojo A dos madrinas que están ahí Para que baile con ellos Ya No es que ustedes todos nos llegaban Bueno, salgan, amigos A ver, a ver Bueno, estamos invitados Todos los que estamos aquí Así como estamos Así que tenemos que ir allá A Ibalbo San Miguel de Ibalbo Atrasito Caminando Por 10 minutos Caminando Por 10 minutos Llega uno a Ibalbo Allí es la fiesta 13 y 14 De septiembre Caminando De aquí Vamos a subir allá A ver Tienes la ruta Ahí está Ibalbo Ahí está Ibalbo A un lado Por ahí está Itermille Y caminando A otro poquito Llevamos a victoria Pero